Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Pero no pudo ser Y te vi alejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizá Otro amor tendrá Y no habrá recuerdo Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizá Otro amor tendrá Y no habrá recuerdo Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Para recordar Lo nuestro ayer Te vi tan cerca de mi casa Que tuve ganas de llamarte Te vi tan cerca de mi casa Pero no pudo ser Y te vi alejarte Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizá Otro amor tendrá Y no habrá recuerdo Pero ha pasado el tiempo Y en tu corazón quizá Otro amor tendrá Y no habrá recuerdo Aluradio Que tuve ganas de llamarte Y no habrá recuerdo Soledadio Y no habrá recuerdo Vot Jonas Música Crees que por cerca amante no puedes llevarme por donde tú vas Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad Todo empezó como un juego, más descubrí que te quiero Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque dejó entre tus brazos un poco de alma que nadie te dio Para que será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo que sigo en tu vida la historia escondida que llega al final Y solo que sigo en tu vida la historia escondida que llega al final Música Crees que por cerca amante no puedes llevarme por donde tú vas Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad Todo empezó como un juego, más descubrí que te quiero Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós Sé que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón Porque dejó entre tus brazos un poco de alma que nadie te dio Para que será sencillo echarme al olvido y volver a empezar Y solo que sigo en tu vida la historia escondida que llega al final Y solo que sigo en tu vida la historia escondida que llega al final Y solo que sigo en tu vida la historia escondida que llega al final Y solo que sigo en tu vida la historia escondida que llega al final Que yo no te conozco Que yo no te conozco Que yo te voy tan loco Soñando en tu querer Sabes que estoy enamorado Por ti desesperado Que ya no sé qué hacer Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Lo que sufro por ti Que abrazado de un arragón Le platico mis penas Como aquellas parejas De lo puro jardín De lo puro jardín Si me llaman El loco Porque el mundo es así La verdad A llorar mi locura A llorar mi locura Si me llaman Si me llaman el loco Si me llaman el loco Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad Si estoy loco Pero loco por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy recordando tu amor Quiero recortar esta noche Momento que no volverá Y hacer de aquellos poemas Triste como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy recordando tu amor 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 Gracias. 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 Amame, amame como te amé, amame, amame, no me niegues tu querer, es que yo siento que me muero, si tu a mi lado ya no estas, es que yo siento que te quiero, cada dia mas y mas, y cuando estoy entre tus brazos, mi vida tiene otro color, y cuando tu me das un beso, me robas el corazón, amame, amame, amame como te amé, amame, amame, no me niegues tu querer. Amame, amame, amame como te amé, amame, 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 amame como te amé, amame, 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 no me niegues tu querer, es que yo siento que me muero, si tu a mi lado ya no estas, es que yo siento que te quiero, cada dia mas y mas, y cuando estoy entre tus brazos, mi vida tiene otro color, y cuando tu me das un beso, me robas el corazón, amame, 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 amame como te amé, amame, 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 no me niegues tu querer, amame, 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 amame como te amé, amame, 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 no me niegues tu querer. Amame, 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 amame como te amé, amame, 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 am No sé qué tiene en tus ojos, no sé qué tiene en tu boca Que dominan mis antojos y a mí sangre huevo en pelota No sé cómo voy a quererte, ni cómo te fui atorando Me siento morir mil veces, cuando no te estoy amando De noche, cuando me acuesto, a Dios le invito a olvidarte Ya al amanecer despido, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besas tiemblo Ya no sé que me sienta esclavo y amor del universo De noche, cuando me acuesto A Dios le invito a olvidarte Ya al amanecer despido, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besas tiemblo Ya hacen que me sienta esclavo y amor del universo Ya al amanecer despido, tan solo para adorarte No necesitas más de mí Has olvidado que el amor Que te hizo daño continuar Que no te supo comprender Y hablando mal de ti se fue Aquel amor que yo juré Y tarde tuvo lo que fue Tan triste y falso Quisiera hablarte de mis ánimos Quisiera hablarte tantas cosas que hoy te quiero Que no he podido dejar todo ser tu amigo Que todo el tiempo vive conmigo Quisiera hablarte de mi cariño Que cuando triste tú llorabas Lloré contigo En poco tiempo no he pensado Sino amarte Amarte siempre Siempre, siempre, siempre No necesitas más de mí No necesitas más de mí Solo aquí En poco tiempo yo aprendí Amarte tanto que no sé ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando no esté? Cuando yo sepa que tú aquí Será por siempre Quisiera hablarte de mi cariño Que cuando triste tú llorabas Lloré contigo En poco tiempo no he pensado Sin amarte Sin amarte Amarte siempre Siempre, siempre Siempre Que cuando triste tú llorabas Quisiera 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 Si te acuerdas de mí, de aquel lugar De las horas que llegan, no volveré De aquellos días de ilusión Cuando soñábamos tú y yo Si te acuerdas de mí, de nuestro amor De aquel tiempo feliz que inició De aquellas calles sin final De aquellos besos junto al mar Ven junto ya de nuevo en el rincón De ayer, qué maravilloso allí volver Solo ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin Si te acuerdas de mí, de aquel lugar De las horas que llegan, no volverán De las horas que llegan, no volverán De aquellas calles sin final De las horas que llegan, no volverán Solo ya los dos con este sueño Llámame si te acuerdas al fin De las horas que llegan, no volverán De las horas que llegan, no volverán De las horas que llegan, no volverán Cuando se acuerdas al fin De cada hora que llegan, no volverán A llegar a ser contento Iba a oíd, no volverán Ajá��ame si te acuerdas al fin En su encanto y en su amor Yo sé muy bien que ese flor No fue mi culpa enamorada No fue mi culpa que era así En su encanto y en su amor Calla, tú que conoces la coredia Con que disfraza el corazón De este pobre payaso En su encanto y en su encanto y en su encanto No llores porque está de mal Tus penas debes ocultar Si ella a ti te dejó Si ella quiso partir Tal vez fue por mejor ¿Por qué seguir así? Yo sé que sufrirás Mucho la sentirás Más nunca llores Por amor Por amor Por amor Por amor Olvida todo Por amor Por amor Por amor Por amor Ya ves como a ti Te engañó Es una niña aún No le guardes rencor No le guardes rencor Tarde o temprano Tarde o temprano Tarde o temprano Pagará Por su error Yo sé que sufrirás Yo sé que sufrirás Yo sé que sufrirás Mucho la sentirás Más nunca llores Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Tarde o temprano Àstreen Tarde o temprano Pagá Pagá Qué Gracias por ver el video.